Hola que tal soy Donlu En el vídeo de hoy vamos a decorar esta caja de bombones No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades Y si quieres saber que he hecho con ella, quédate conmigo ¡Empezamos! Todos los materiales que voy a usar en esta manualidad te los dejo como siempre abajo con enlaces Por si quieres echarle un vistazo Y ahora vamos a ver el paso a paso Yo he elegido esta caja que me regalaron en navidad pero puedes coger la que más te guste Como veis tiene unos huecos en el interior y las voy a reforzar utilizando estas tiras de cartón Estos cartones me sobran cuando hago los álbumes de scrapbooking así que aquí no se tira nada Los voy a pegar con cinta de doble cara Una vez colocada le quito el plástico protector Y voy a forrar los cuatro laterales Esto va a hacer que la caja esté mucho más fuerte Y así queda Ahora le voy a dar más dureza a la caja utilizando la técnica de la carta pesta Para ello voy a usar estas páginas de la guía telefónica Son de las páginas amarillas y son súper buenas para hacer este trabajo Voy a arrancar unas cuantas Cortaré unas tiras y después haré unos trozos Si no tienes este tipo de papel también puedes utilizar papel de periódico Papel craft o incluso papeles de servilleta o papel higiénico Una vez que he preparado bastantes trocitos de papel Los voy a ir pegando con una mezcla que he hecho de cola y un poquito de agua Aplico con un pincel la cola y voy a ir colocando los papeles Esto es una tarea que os va a llevar un rato Pero luego el resultado merece la pena Así que paciencia Mientras hago la carta pesta te recuerdo que tengo redes sociales Donde comparto cosas que por aquí no puedes ver Así que no olvides seguirme Y si haces alguno de mis trabajos Mándame una foto o etiquetame en tus redes sociales Que me hará muchísima ilusión verla Voy a cubrir toda esta parte de la caja Y cuando seque le daré la vuelta y haré lo mismo con la otra parte Solo voy a darle una capa de carta pesta Pero si queréis que la caja esté todavía más resistente Le podéis dar otra Eso sí, dejando secar muy bien la primera Y después aplicáis la segunda Y esto no tiene ningún misterio Es ir pegando papelitos uno encima del otro Hasta que cubramos por completo toda la caja Esta parte ya está La voy a dejar secar y haré lo mismo con la otra Aquí tenéis ya el resultado final Para que el vídeo no fuera muy largo Ya he hecho toda la carta pesta Y se ha secado completamente Ahora voy a aplicarle una capa de pintura En este color ¿Por qué este color? Porque va a ser la base para hacer el craquelado Si queréis hacer craquelado ya sabéis que tenéis que utilizar dos colores El de la base que sea oscuro Y el de la superficie que tiene que ser clarito Yo he elegido un color crema pero lo veréis después Una vez pintada la caja ha quedado así Le he dado dos capas El siguiente paso es aplicarle este producto que sirve para craquelar la pintura Es de un solo componente y es muy fácil de usar Simplemente tienes que aplicar una capa finita por toda la superficie Que quieres que tenga este efecto Y lo dejas secar El fabricante dice que unos 15 o 20 minutos son suficientes Pero si lo quieres dejar más tiempo no pasa nada Yo lo estoy aplicando por todos lados En la parte delantera solo lo voy a aplicar por las esquinas Porque como lo voy a tapar con una servilleta pues no se va a ver Así que no hay que gastar producto si no es necesario Ahora voy a ir aplicando la pintura clarita que he elegido Que es este color crema El truco para hacer un craquelado bien hecho Es aplicar bastante pintura Y no pasar dos veces por el mismo sitio Porque así arrastramos el producto Y salen como una especie de grumo Y queda feísimo Pero bueno luego le podéis dar unos toquecitos Si veis que os sale mal Y aquí no pasa nada Pero si me hacéis caso a los trucos que os da Don Lu Os quedará muchísimo mejor Porque a mi me ha pasado Y como dice el refrán De los errores se aprende ¿no? Pues así aprendemos todo Mirad como salen las grietas La verdad es que este efecto me gusta un montón Si sois unos impacientes como yo Podéis acelerar el secado utilizando una pistola de calor Porque así no tenemos que esperar a que se seque Para darle otra capa o para seguir con el trabajo Y yo como quiero grabar muchos vídeos Pues necesito correr y tener mucho tiempo Sigo con la parte lateral de la caja Y hago lo mismo Aplico bastante pintura Y paso solo una vez por el mismo sitio Y así hasta pintar la caja completamente En la tapa como he dicho Solo voy a aplicar pintura clarita En los bordes Porque lo demás va a ir tapado Con una servilleta que os voy a enseñar ahora Para hacer el decoupage de la tapa Voy a utilizar este cartón Que ya está blanco Y así no tengo que pintarlo He cortado un cuadrado de la medida de la tapa Quitándole un centímetro Voy a hacer el decoupage Utilizando mi técnica preferida Que es la de la plancha Así que tengo que echar pegamento En todo el cartón Lo voy a extender bien con un pincel Y lo voy a dejar secar completamente La servilleta que he elegido Bueno, hemos elegido Porque os pregunté por Instagram Ha sido esta de flores La verdad es que era una de mis favoritas Y creo que va a quedar bastante bien Una vez recortada Voy a retirarle las dos capas de atrás Que no sirven para nada Siempre tenéis que quitárselas Para hacer el decoupage Y ya lo tenemos todo preparado Voy a colocar el cartón Encima la servilleta Encima un papel de horno Y voy a pasar la plancha En unos 30 segundos aproximadamente La servilleta se va a quedar totalmente pegada Porque se funde el pegamento Y así queda Ahora voy a pegar lo que sobra de servilleta Hacia atrás Utilizando cola blanca Y ya tenemos preparada la tapa Ahora le voy a pegar este lazo Para poder cerrar la caja Voy a cortar dos trozos Y le voy a quemar los extremos Con un mechero Así vamos a evitar que se pueda deshilachar luego Ahora con ayuda de una regla Voy a marcar el centro del cartón Y con cinta de doble cara Voy a pegar el lazo Le voy a colocar otros trozos de cinta de doble cara Y también le voy a añadir pegamento block Que es bastante fuerte Y así evitamos que se despegue Ahora la colocamos en el centro Y presionamos Para colocar el lazo interior Voy a hacer una marca con el lápiz Para hacer coincidir con el de la tapa Le voy a poner cinta de doble cara Y también le voy a pegar Un poco esta parte con pegamento Y coinciden En el interior Voy a cortar un cuadrado de fieltro rosa Y lo voy a pegar Si no tenéis fieltro Podéis utilizar por ejemplo Goma eva o cualquier tipo de papel decorado Ahora voy a proteger la caja Utilizando un barniz brillante Pero como siempre os digo Podéis utilizar el acabado que más os guste Mate, satinado o brillante Para terminar la decoración Le voy a colocar estas perlitas Que creo que le van bastante bien Voy a colocar unas cuantas en la tapa Y listo Este es el resultado Del trabajo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si es así Por favor Dadle dedito arriba Compartidlo con todos vuestros amigos Y si habéis llegado hasta aquí Dejadme un comentario Que ponga Caja de bombones Nos vemos muy pronto Y ahora en pantalla Os dejo otras ideas Que os pueden gustar Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!